Me gustaba mucho cantar No solo porque me hicieran para eso O me dijiste que te gustaba mi voz Espero que estés contento de que continúe para mí Que solo se encerro y uno de mense Espera para que no te desdese Mi corazón está abenado con ti En solo se encerro y uno de mense Espera para que no te desdese Mi corazón está abenado con ti No me gusta esta a mi hora Porque no te desdese Estare el mundo solitario Amo en ti es porque vaso contigo Porque tu me le conformas A mi coza que no viento acento la Pero tú le diste la melodía Desde ese día mi corazón está abenado con ti En solo se encerro y uno de mense Estare el mundo solitario En solo se encerro y uno de mense Que no te desdese Y una que viento que no te desdese Tese de que no te desdese Mense en mi corazón ¡Vamos! Tese de que omo Re restore Te dese 22 22 40 30 32 Tot 24 34 35 32 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!